¡Únete a la familia Kids Heart! ¡Para, Tofu! ¿Pero por qué? Solo estoy tratando de sacar mi pelota. Pero mira esas hormigas rojas. Será mejor que tengas cuidado. Gracias, guía. Siéntate. Te contaré una historia interesante. El zorro y el león enfermo. Érase una vez un león que vivía en el bosque. Como el león estaba envejeciendo, no era capaz de cazar su comida. Pensó que sin comida, moriría de hambre. Así, el león pensó un plan. Decidió acostarse en la cueva y fingir que estaba enfermo. Y cualquiera que viniera a su encuentro sería su presa. Siendo el rey de la selva, el león anunció que estaba enfermo y convocó a los animales para que escucharan su última voluntad. El león puso en práctica su plan y comenzó a funcionar. Los pobres animales no sabían nada de su macabro plan y cayeron en su trampa. Muchos que fueron a saludarlo murieron. ELLETE DE PUBLICA GRANES Un día, un zorro visitó al león enfermo. El zorro era astuto y descubrió la trampa. Se detuvo fuera de la cueva, a cierta distancia, y preguntó. ¿Cómo estás, señor? No me siento para nada bien. ¿Pero por qué no entras y me saludas? No, gracias, señor. Veo que hay muchas huellas de patas entrando a su cueva. Pero no veo rastros de ningún retorno. Si aún así entró a la cueva, sería un tonto. Y el zorro salvó su vida y avisó a los demás animales también. Entonces, Tofu, la moraleja de la historia es nunca debes confiar en una persona falsa. Lento y constante. Gana la carrera. Lento y constante. Gana la carrera. ¿Qué pasó, Tofu? ¿Qué es eso en lo que estás pensando? Sí, kia. No soy capaz de entender cómo una persona puede ganar una carrera siendo lento y firme. Hay una historia muy famosa detrás de eso. ¿Debería hablarte sobre eso primero? ¡Seguro! La liebre y la tortuga. Hace tiempo en un bosque, se estaba llevando a cabo una pequeña reunión de animales. ¿Sabes qué? Yo puedo ganarle a todos en este bosque. Nadie puede derrotarme en una carrera. Sí, yo lo he visto correr. Apuesto que puede ganarle a todos en el bosque. De pronto, desde la multitud, escucharon a alguien riendo. ¿Por qué te estás riendo? ¿Crees que puedes derrotarme en una carrera? Podría no estar de acuerdo, señor liebre. Pero no puedo negar que no tengo miedo de competir con usted. ¿De verdad? Hagamos entonces una carrera y veamos quién la gana. Así que un día soleado, los animales se reunieron para la carrera. Todos estaban seguros de que la liebre iba a ser la ganadora. ¡Que gane el mejor! ¡El mejor soy yo! Dijo la liebre orgullosa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, viejucho! ¡Te derrotaré en un segundo! ¡Ja, ja, 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 ja! La liebre corrió tan rápido que las cosas en el camino daban vuelta. ¡Ja, ja, ja, ja! Por su parte, la tortuga estaba corriendo también, pero tan lento que incluso los caracoles lo adelantaban fácilmente. De pronto, la liebre se detuvo y miró atrás. ¡Oh, por Dios! A esa tortuga le tomará años llegar hasta este punto. Así que voy a detenerme aquí y descansar un poco. Cuando llegue aquí, ya habré descansado un buen rato y lo volveré a adelantar en un segundo. Mientras tanto, la tortuga lenta y firmemente alcanzó el punto donde la liebre estaba durmiendo. Muy silenciosamente adelantó a la liebre. Y la liebre no se percató de ese hecho. De pronto, la liebre se despertó por el bullicio de la multitud aplaudiendo a la tortuga. ¡Vamos, tortuga! ¡Vamos! ¡Vamos, tortuga! ¡Oh, por Dios! ¡Cómo es posible! Me quedé dormido por tanto tiempo que la tortuga ya va a terminar la carrera. ¡Corrió y corrió y corrió y corrió! Pero para su desgracia, la tortuga logró terminar la carrera antes de que la liebre pudiera. En la historia, la liebre era muy arrogante. Estaba muy confiada en que sin duda derrotaría a la tortuga en la carrera, porque la liebre era mucho, mucho más rápida que aquel pobre animalito. Pero... Pero la liebre subestimó a la tortuga y sucumbió a su propia y falsa confianza. Sí, y por eso, una persona que piensa con calma y no está muy confiada de sí misma, gana la carrera en cada aspecto de la vida. La gente orgullosa no sobrevive mucho tiempo. ¡Mmm! Mira, por allá se ve un lobo. Se ve muy grande y astuto. Sí, Tofu. Se sabe que los lobos son astutos e ingeniosos. Mis recuerdos infantiles con lobos son muy interesantes. En especial, el cuento de El lobo y los siete cabritos. ¿El lobo y los siete cabritos? Vaya, ese creo que no lo conozco. ¡Cuéntamelo, Kía! El lobo y los siete cabritos. Había una vez una mamá cabra que tenía siete pequeños cabritos. Vivían muy felices juntos. Los siete pequeños cabritos siempre jugaban en la pradera. En la naturaleza, con las mariposas y los pájaros cantando. Pasaban los días muy, muy felices y en total armonía. Hasta que un día, un gran lobo negro vio a estos pequeños jugando en la pradera. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bocado tan fácil voy a conseguir! No he comido en mucho tiempo. Estoy seguro de que con esta carne tierna hoy tendré una cena deliciosa. Esperó el momento en que la madre dejara solos a sus pequeños cabritos. Esperó paciente en los arbustos. Hijitos, me voy al mercado para comprar pan y galletas para todos. Yo volveré en la noche. Pero recuerden siempre que por ahí hay un lobo malo. Pero, mami, ¿cómo vamos a saber que no eres tú? Al malvado lobo se le reconoce fácilmente por su voz ronca y sus patas negras. No se debe abrir la puerta o habría riesgo de un gran peligro. Ve tranquila, mami. Nosotros nos cuidaremos muy bien. La mamá cabra se fue entonces al mercado y los niños se aseguraron de cerrar la puerta con llave. Después de que se sintieron seguros en su pequeño hogar empezaron a jugar cuando de repente oyeron un golpe en la puerta. ¡Hola, hijitos! ¡Abran la puerta! ¡Mamá ya está de vuelta! Al oír la voz el más pequeño fue corriendo hacia la puerta. ¡Mami, mami! ¡Ya regresó! Rápidamente, el mayor corrió a detener a su pequeño hermano. ¡No! ¡No es nuestra mamá! ¡Ella no tiene una voz tan fuerte! Entonces, mirando hacia la puerta el pequeño gritó diciendo ¡Vete de aquí, gran lobo malo! ¡Nuestra madre no tiene una voz tan ronca! Al oír esto el lobo se enfadó y fue a buscar una caja de tizas pues había oído que esto haría que su voz fuera suave como la de un bebé. Pero, niños esto no se debe hacer nunca nunca porque hace que el estómago duela mucho ¡Mucho! Pero el lobo decidió tragarse toda una caja de tizas. Volvió a tocar la puerta y dijo ¡Hola, pequeños! ¡Mami ha vuelto! ¡Miren! Lo que tengo para ustedes galletas, pan y refrescos ¡Oh! Esa sí suena como mamá Ahora sí abriremos la puerta ¡Pero mira hacia abajo! ¡Nuestra madre no tiene patas negras! Ese seguro que es el lobo ¡Vete de aquí, gran lobo malo! ¡Nuestra madre no tiene patas negras sino lindas patas blancas! Al oír esto el lobo fue corriendo al molino y se lanzó en una montaña de harina blanca Ahora era blanco de pies a cabeza Corrió de nuevo a la casa tocó la puerta y dijo ¡Niños! ¡Mami ha vuelto! ¡Abran la puerta! ¡Esa suena como nuestra mamá! ¡Y sus patas son muy blancas! ¡Ahora sí deberíamos abrir! Sin saber el gran peligro que corrían todos fueron a la puerta y la abrieron para encontrar allí a aquel personaje ¡El gran lobo malo! Rió muy fuerte y se sacudió toda la blanca harina ¡Hola niños! ¡Esta noche me daré un gran banquete! Los pequeños corrieron intentando salvar sus vidas Uno se metió en la tetera el otro en el horno Uno se escondió debajo de la cama y el otro pensó salvarse metiéndose en una olla El más joven era tan pequeñito que logró esconderse dentro de la caja del reloj El lobo sin misericordia alguna empezó a sacarlos de sus escondites Uno a uno los enrolló como pelotas y se los tragó ¡Ah! ¡Aquí va el primero de ellos! ¡Oh! El segundo está debajo de la cama ¡Y ya está! Rápidamente se comía todos los cabritos menos al más joven que estaba dentro de la caja del reloj Con la panza llena soltó un eructo y se fue Cuando la madre volvió quedó impactada al ver la puerta abierta e imaginó que su peor pesadilla podía haberse hecho realidad Toda la casa estaba patas arriba La vajilla estaba rota Las cortinas rasgadas La silla estaba rota y los pequeños no estaban en ningún lugar Ella los llamó Pequeños ¡Oh, pequeños! ¿Dónde están? En ese mismo momento el más pequeño salió de la caja del reloj y abrazó a su madre llorando y gritando ¡Oh, madre! El lobo malo nos engañó porque sonaba y se veía como tú Se comió a todos mis hermanos y hermanas ¿Ahora qué haremos? No te preocupes Vayamos a buscarlo Entonces salieron a buscar al lobo Su estómago estaba tan lleno que se durmió en una pradera cerca de la casa Sus ronquidos eran tan fuertes que hasta las ramas de los árboles temblaban La mamá cabra se acercó muy silenciosamente y pidió a su cabrito más pequeño que buscara tijeras hilo y una aguja y él fue a buscarlos La mamá cabra silenciosamente abrió la barriga del lobo y sacó a todos sus cabritos uno a uno Luego le llenaron la panza con rocas tan grandes como balones para luego coserle la barriga con la aguja y el hilo El lobo había comido un banquete tan grande que durmió toda la noche En la mañana cuando se despertó tenía tanta sed que trató que trató de correr hacia el pozo pero su panza estaba tan llena que apenas podía caminar logró arrastrar su panza y finalmente llegar al pozo Pero cuando se agachó para beber el agua no pudo aguantar su peso y se cayó dentro del pozo Mientras tanto los pequeños veían todo desde su ventana y gritaban felices ¡Mami! ¡Mami! ¡El lobo ha muerto! Ahora podemos jugar libres y sin ningún temor Y vivieron muy felices para siempre ¡Ah! Ese era un lobo muy astuto Pero Tofu si eres malo con otros te pasan cosas malas a ti Siempre recuerda eso ¡Sí, Kía! Para tus rimas y cuentos favoritos ¡Y más! ¡Únete a la familia Kids Hub! ¡Suscríbete aquí!